qué tal gente digital yo soy danz3 y aquí les presento un nuevo vídeo de sao memory de frac en español en esta ocasión vamos a estar analizando un poco este banner navideño para saber si vale la pena o qué bueno aquí yo lo vi claro obviamente los la temporada la ropa de los personajes la culta kawaii no sé pero hay que ver si vale la pena hacer el estado no no porque no tampoco es que un agarre un poco no agarre los memories daimon esto de los árboles como si fueran hojas no hay que trabajar duro para conseguir así que vamos a ver va a ir revisando al menos yo me metí aquí en menú opción y auto approach o para ver qué tan lejos llegan los especiales de repente el especial de este yo es así parece que es de bastante range un rango así bastante amplio y le puede pegar a varios no sé si tendrá el mismo que el yo este d que tiene el especial de hielo que tiene bastante así rango amplio no sé si será el mismo rango porque nada más tenemos un enemigo aquí cercano pero bueno puede respetar especiales pueden dejar en esto no sé que 100% si no tienes un personaje que den esto bueno aquí hay oportunidad otro detalle es que hace poco sacaron un banner de luz en octubre así que si si tienes ya un personaje de luz de octubre bueno ya tienes otro modo de repente no quiera pero bueno si puedes y quieres comprarlo en parte también puedes hacerlo pero si eres nuevo y creo que no tuviera de más en un 5 estrellas 5 estrellas de 5 estrellas tienen el efecto de que suben tanto por ciento a todo el par y donde se sale suben 10% a 9 10% en combinación con al 6% al par y dice y esto estos que están trayendo de que bueno era 4 estrellas y ahora subió a 5 no vienen con eso de que le sube 6% a todo el par y con nota de líder así que eso es algo para tener en cuenta el punto es que si active cosa de range y parece que tiene digamos aquí lo tiro ahí ya no le da ya tiene cierta vista tampoco le da ya la vida tienen que si yo lo ejecute y si le daba esto que algo malo que será que tienes que estar de frente no sé pero la especial no tiene un rango así tan alis y la ponemos se las ponemos perdón casi lo mismo no tiene un rango así infinito tiene una cierta distancia y que podemos pegarle pero no es que infinito aquí lo que si es infinito es ella que sale por la espalda sea donde sea que esté y creo que se puede ejecutar rapidito el especial se ejecuta rápido y sale en la espalda se necesita y que por allá viene o sea en la espalda una especial así son cool pero por lo menos tengo una persona así que está yuki del verano también tiene un especial así que sale por la espalda y se ejecuta bastante rápido si se guardó nada yo diría que si acabas de llegar al juego pues haces con definitivamente si no tienes ni un tipo holi hay que aprovechar porque la verdad parte de estrategia por lo menos tiene uno de cada inate de 5 estrellas uno de cada eje bien no? ajá de 5 estrellas va a poder tener esto de y que party líder 6% de ataque y bueno a ese especial de Euyo la verdad si le pega a varios eso ayudaría bastante pero la verdad aquí no se ve bueno el de ella no 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 está ahí que tan bueno estéticamente tan bonito un arbolito de navidad hay gente que le gusta y que wow kawaii no sé qué pero el asunto es eficiencia porque ella es plata lo que estamos hablando la plata no se consigue bueno no es plata literal pero es la plata del pueblo los memory diamonds así que nada yo recomendaría por lo menos así que bueno aquí le dejo el pequeño análisis ya saben a discreción si eres nuevo puedes hacerle si te hace falta ni con stun puedes hacerlo si te hace falta un holi de 5 estrellas podemos hacer puedes hacer yo por el momento no sé si voy a hacer porque quiero la verdad aprovechar el brazo es que cada vez que tienen una cosa así tienen otra cosa mejor ese de blasfrey está buenísimo porque ya puedo hacer escape por al menos una de cada arma y así el arma no la voy a usar después en otro momento cuando estén vendiendo armas buenas puedo agarrar una de esas armas que no quiero y las intercambio no y después puedo comprar ya específicamente algo que sí quiero así que bueno no sé a menos que se pongan se arrebaten ahora en diciembre no sé si el 25 nos regalarán y con paquete de 100 cristales 200 cristales porque a veces cuando había en estos juegos regalan cosas así otra vez está jugando final fantasy porque darle al memory keeper no se regalar un poco de cosas pero bueno el punto es que si este fue el análisis espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en otra ocasión en un vídeo de south memory de frag en español hasta luego